Atención a la devolución, quiere dejarla atrás para Romero, preparen, apunten, Romero no, cortita, qué bien que le hizo para Cauterucho, ahí está, gol, 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 gol de Quilmes, Caneo, Caneo, pero qué jugada armaron con el uruguayo Cauterucho, 1 a 0 gana Quilmes, se entusiasma todo Quilmes después de esta victoria parcial frente a Colón, lo buscó, trianguló, tocó y acá lo tiene, mirá, Caneo. El amague en la puerta del área fue estupendo, vamos a ver la posición de los jugadores de Quilmes, ahí está, Caneo hacia atrás, el amague a rematar, y quiero ver esa posición nuevamente, la posición de Cauterucho, que me parece que está en la misma línea, pero sería conveniente repasarla. En el comienzo de los segundos, 45 minutos, estamos en Santa Fe con fútbol para todos, va Caneo, Gol, gool, gool, gool de Quilmes, Miguel Caneo, no hay dudas, este sí fue de él, otra vez Caneo, señoras y señores, Quilmes lo gana en el comienzo del segundo tiempo, 2 a 0, lo hizo Caneo. Qué golazo, qué ejecución, qué ejecución magnífica de Caneo, vuelve de una lesión, le falta ritmo futbolístico, apareció a cuentagotas, pero en los dos goles de Quilmes, puso su sello, saca una diferencia importante en el partido, 3 puntos vitales para Quilmes en la lucha por permanecer en primera. Caneo, preparen, apunten, Caneo, rebote por atrás, Cauterucho, gol, gool de Quilmes. Solo estaba Caneo, pero en la pelota le quedó algo oleador, a Martín Cauterucho, el uruguayo, 15 en el segundo, Colón 0, Quilmes 3, Cauterucho. poquito de fortuna en esta porque Caneo quiso pegarla al arco y le pegó mal pero Cauteruccio no la dio por perdida la fue a buscar al otro palo y ahí apareció para empujarle y poner 3 a 0 sellar la historia de este partido y darle a Quilmes 3 puntos vitales y a Colón más allá de seguir sumando la ilusión de la sudamericana le está quedando cada vez más lejos